Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Contento, hemos adquirido esta moto niveladora. Bueno, obviamente ha pedido de vial para seguir equipando todo el equipo vial. Así que bueno, contento, se consiguieron estas dos máquinas con un préstamo del Banco Provincia. Así que bueno, se suma a todo lo que el año pasado se estuvo trabajando y se consiguió. ¿Este intendente se consigue a través del Provincia con un sistema de leasing o es otro crédito? No, es a través del crédito, al 17% de la tasa. El leasing era muy caro. Y bueno, gracias a que tenemos todas las cuentas en orden. Esto nos permite poder de alguna manera sacar el crédito. El leasing estábamos hablando más de un 30% de interés. Así que por eso se decidió sacar crédito. Así que obviamente con el acompañamiento de la provincia, obviamente de la gobernadora, que bueno, nos permite poder sacar el crédito, que es mucho más barato y mucho más accesible para el municipio. ¿Intendente, esta van a servir para el corzódromo o no? Como sorprendió en el último momento. Seguramente van a empezar a trabajar en el corzódromo. La verdad que esto era algo que queríamos hacer. Y bueno, gracias a servicios públicos y a toda la gente del hormigón, se pusieron a trabajar y vamos a tener nuestro corzódromo. Que bueno, esto era algo que había yo prometido en algún momento. Y bueno, como ya verás, ya están todas las máquinas trabajando para que rápidamente se puedan hacer estos 300 metros. Que bueno, va a quedar después como una plazoleta, ya que teníamos el inconveniente que el ferrocarril no nos cedía el lugar para que abriéramos la cuadra. Entonces se decidió hacer esta plazoleta que va a quedar como el corzódromo para todos los maipuenses, ¿no? Intendente, hace instantes termina una reunión con la gente del rectorado de la Universidad de Mar del Plata, siempre pensando en la capacitación y la formación del vecino de Maipú, ¿no? Sí, la verdad que nosotros habíamos estado el año pasado con el doctor Noveira para ampliar todas las carreras que teníamos, los torciarios que teníamos en Maipú. Y bueno, obviamente al no tener respuesta salimos a buscar en otros lugares que bueno, obviamente tuvimos respuesta y como todos sabemos ya hay varias tecnicaturas que están en curso y hay una licenciatura que es la licenciatura de enfermería que está en curso, así que contento con todo lo que se está llevando para adelante. Y bueno, obviamente la Universidad de Mar del Plata se acercó hacia nosotros para poder, bueno, tratar de brindar las mismas posibilidades y bueno, ver a ver qué podemos hacer tanto con el municipio de Maipú, Madariaga, Mar Chiquita y Ayacucho para ver a ver si podíamos armar algún polo o algo en lo que es todas las armas para que se puedan juntar y centrar en las armas. Pero bueno, este es un proyecto que recién comienza porque como ellos mismos dicen habían sido electos en el mes de diciembre así que bueno, a trabajar todo el tiempo haciendo fuerza para que las cosas salgan y obviamente traer lo que es la educación bueno, ya sea en tercer año y la licenciatura en los distintos grados. Intendente, la última, ¿cómo continúa la agenda? Bueno, seguir trabajando estuvimos la semana pasada en provincia con el viceministro Luis Jiménez donde bueno, estuvimos viendo las obras Luis Jiménez ahora se ha hecho cargo de hidráulica bueno, planteando un poco todo lo que se viene para este año Maipú tiene la suerte, se puede decir que nos faltan dos obras que entregan el año pasado que es del Fondo de Infraestructura Municipal que una es la ampliación del centro de día que la idea es hacer seis aulas y todo lo que es el jardín maternal con un zuno en el medio así que eso, gracias a Dios, lo pudimos poner el año pasado y es la última obra que nos dijo Luis Jiménez que se va a hacer después se va a trabajar sobre pluviales que eso es lo bueno porque nosotros tenemos acá que también está bueno porque me preguntaban si teníamos los proyectos y bueno, nosotros estábamos trabajando del primer día en los proyectos de todas las zonas pluviales para poder sacar, como todos saben en Italia y en Villa Vanelli así que en eso realmente como que vamos adelantando todos los acontecimientos y teniendo el proyecto ya es mucho más fácil poder llegar a los recursos así que bueno, y seguir trabajando fuertemente con el plan de vivienda que para nosotros es muy importante que obviamente estamos hablando con Iván Kerr que es la persona encargada de todo lo que es vivienda para que puedan liberar los fondos para empezar, ya está licitado, está todo así que bueno, a seguir trabajando sobre eso mientras liberan los fondos ustedes van a ir trabajando sobre los servicios armando la base, digamos, del barrio sí, 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 ya estamos esperando que nosotros ya compramos los transformadores y bueno, estamos trabajando para llevar el agua al barrio, bueno, todas las cosas estamos haciendo un gran trabajo porque para nosotros es prioritario que eso se pueda llevar a cabo muy buenas noches a todos bienvenidos aquí al Parque Francisco Madero a este Maipú Canta 2018 buenas noches Fabián, bienvenido buenas noches María Rosa, ¿cómo le va? qué gusto vernos otra vez igualmente después de un año y encontrarnos acá y en este escenario de rock que es espectacular y nos llena de vibra, de energía de ganas de pasar una noche espectacular en este Maipú Canta exactamente, es la tercera edición del Maipú Canta 2018 la segunda que nos encontramos aquí con Fabián en esta primera noche dando apertura a este marco en esta noche de rock, reggae y rap pero no quiero que pase un segundo más sin decirle qué elegante que está bueno, muchas gracias vamos a agradecer a Paulina Martínez que me vistió esta noche y por supuesto a todos los comercios que siempre están colaborando con cada uno de los espectáculos y de todas las cuestiones que se organizan aquí en nuestra ciudad así que en mi caso muchísimas gracias a Paulina Martínez por en esta noche vestirme muchos comercios más de 100 publicidades más de 100 comercios apuestan a los barrios porque recuerden que hoy estamos acá ¿para qué? para escuchar buena música para acompañarnos para cantar pero también para ayudar a los barrios que tanto hacen para que todo mejore para poder vestirse de fiesta para poder compartir para todo lo que ustedes se imaginan les recordamos que el Maipú Canta es una propuesta que nace desde el municipio de nuestra ciudad y se articula conjuntamente con el trabajo como decía Fabián de las sedes barriales y bueno, invitamos porque ellos se están haciendo cargo allí de lo que es la cantina con una propuesta gastronómica sumamente interesante para estas noches una noche muy linda de una temperatura súper agradable para salir con la familia para comerse algo allí en la cantina junto a la gente de los barrios es amplia la propuesta en cuanto a estilos y géneros musicales les recordamos entonces que en el día de hoy será esta noche de rock, rap y reggae en el día de mañana será música popular ¿no es cierto? para todos los gustos mucho más variada y el día domingo ya sí nos metemos para cerrar este Maipú Canta 3ª edición con el folclore vamos con las autoridades exactamente saludamos a nuestro intendente municipal el señor Matías Rapalini que está aquí en el predio del parque Francisco Madero y vamos a dar paso a la secretaria de cultura la licenciada Marina Agolé y director de cultura el señor Ángel Farías que van a saludar a todo el público y ya nos vamos a meter de lleno en esta noche de rock les damos entonces un aplauso y los recibimos en el escenario Marina Golé y Ángel Farías muy buenas noches gracias María Rosa gracias Fabián tenemos la suerte de tener unos lindos locutores con muy buena voz en esta noche de Maipú Canta aquí con mi compañero con Ángel hemos tratado de armar una grilla muy agradable con la buena onda de todos los músicos maipuenses que tienen que hacer propio este escenario que tienen que hacer suyo este escenario así que gracias a las sedes barriales por compartir este lugar por compartir esta propuesta y juntos poder trabajar para sentirnos mejor para pasarla bien para que este Maipú Canta nos llene parte de enero en este verano que lo pasemos muy bien Ángel bueno si Marina bueno buenas noches para todos y bueno agradecerles la presencia agradecerles por acompañarnos y bueno disfrutar de este Maipú Canta de este encuentro de los músicos los músicos locales a cual le agradecemos la predisposición la buena onda y vamos a disfrutar durante este fin de semana hasta el día domingo si Dios quiere el tiempo nos acompaña como lo viene haciendo con buena música con música muy buena y de nuestra de nuestra localidad el colorido se lo dan los barrios como decía Marina y bueno hay tanta gente que ha trabajado agradecer a los chicos del servicio público de obras públicas los empleados municipales que han estado trabajando durante toda la jornada para poner este espacio en cierta forma en condiciones lo mismo que al sonido y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura las luces todo lo que han trabajado este día porque bueno hemos corrido un poco con el tiempo pero bueno estamos acá compartiendo este hermoso clima así que no nos vinieron a escuchar a nosotros nosotros vinimos a compartir con ustedes estas tres noches y les damos la bienvenida y a disfrutar Maipú Canta gracias por estar y hacer lo nuestro a este lugar bueno Fabián damos comienzo entonces a la música claro que si vamos a ir entonces con primero de los grupos de las bandas integrantes Alejandro Aespitarte en voz Toto D'Amore en batería Marcelo Giles en guitarra y Hernán Betty en bajo damos la bienvenida a Aura Aura que hay algo que hay algo que debo arreglar aunque no sepa cómo Ya sé que hay algo más allá que hay algo que debo encontrar y que es cuestión de tiempo y no entiendo y no entiendo lo que pasa acá y no entiendo que van a buscar si está todo al alcance de la mano para tu necesidad y no entiendo lo que pasa acá y no entiendo que van a buscar si está todo al alcance de la mano para tu necesidad Ya sé Ya sé que hay algo que hice mal que hay algo que debo arreglar aunque no sepa cómo Ya sé que hay algo más allá que hay algo que debo encontrar y que es solo tiempo Y no entiendo lo que pasa acá y no entiendo que van a buscar si está todo al alcance de la mano para tu necesidad Y no entiendo lo que pasa acá y no entiendo que van a buscar si está todo al alcance de la mano para tu necesidad ¡Gracias! Ya sé que hay algo que hice mal Que hay algo que debo arreglar Aunque no sepa cómo Ya sé que hay algo más allá Que hay algo que debo encontrar Y que es cuestión de tiempo Y no entiendo lo que pasa acá Y no entiendo qué van a buscar Si está todo al alcance de la mano Para tu necesidad Y no entiendo lo que pasa acá Y no entiendo qué van a buscar Si está todo al alcance de la mano Para tu necesidad Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro